5 en la segunda half y ellos aprovecharon eso pero nada, al final hicimos los ajustes necesarios, la bola comenzó a entrar y logramos obtener la victoria Ángelito, estás haciendo excelentes números noche tras noche, esto obviamente sobre todo demuestra consistencia en tu juego ¿cuál es la chispa que tú piensas que tú tienes? que sobre todas las cosas, por más match up o por más ajustes que hagan sobre ti logras resaltar siempre en el scoreboard pues no sé yo creo que honestamente el campeonato es la burbuja a mí y a mis compañeros nos dio mucha hambre y pues siempre existe la duda de todo aquel que siempre quiere buscarle 5 patas al gato y pues eso también nos da motivación, nos da hambre al igual que yo individualmente me cojo los machos bastante serios pero honestamente lo mejor de todo es que como nosotros nos mantenemos juntos y jugamos en equipo, no hay ningún tipo de ego y eso normalmente no se ve a nivel profesional Sí, sobre todo la realidad es que Bayamón eso es lo bueno yo como fanático puedo ver eso mismo que el equipo de Bayamón tiene muchas estrellas pero no hay ego en eso y obviamente por eso es que está 9 y 0 y te pregunto viernes contra Ponce ¿qué esperamos de ese partido? ¿piensas que según los ajustes pueden conseguir ese 10 y 0? sabemos que todo el mundo les quiere arrancar la cabeza ¿qué piensas sobre eso? bueno, todos los equipos ¿verdad? quieren ser el equipo en decirle quitamos el invisto esperamos que nunca llegue pero normal si llega pues es parte del baloncesto ¿me entiendes? es bien difícil ganar todos los partidos y aún más cuando como 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 decimos nosotros este pasamos de ser de cazar a ser la presa entonces todos los días tienes que venir listo pero vamos por encima siempre muy bien bueno gente esto fue todo con Pase Extra y Angelito nos vemos la próxima Angelito papi gracias por todo gracias a usted